Última tendencia en decoración, los toppers o colchoncillos para el sofá. Si quieres proteger los asientos y darle un plus de estilo a tu sofá, apuesta por colocar toppers o colchoncillos que aparte de todo lo dicho anteriormente, le agregarás mucha comodidad a tu sofá. Estos protectores de sofá aportan mucho confort y estilo, aparte de que se pueden utilizar en el suelo en cualquier rincón del hogar. Así que anímate y ponte la última en cuanto a decoración se refiere y adquiere este elemento decorativo y versátil. ¿Qué les parece colocar un topper color rosado sobre el sofá? Lo convertirás en un asiento cómodo y acogedor. Otra opción sería emplear un colchoncillo con estampado a rayas. Este es uno de los estampados más atemporales que existen, pues siempre aciertan y aportan mucho estilo. Si quieres que tu sofá luzca coqueto, puedes decorarlo con un colchoncillo que lleve puntos pequeños y gorlas en los extremos. Con estos detalles acertarás. Ahora bien, si lo que buscas es darle un toque elegante, no hay nada mejor que emplear para tu cojín de suelo o toques de sofá. Usándote su pelo. Con el verde oliva le darás alegría y naturalidad. Para obtener un look campestre en tu sofá, emplea un colchoncillo con motivos florales. Y además de cómodo, tu estampado es muy chic. Viste con una bonita funda de algodón de color tierra, un cojín de suelo y colócalo en tu sofá. Le dará un plus de elegancia de inmediato. Si deseas aumentar la sensación de relax en tu salón, utiliza un protector de sofá en color azul profundo. Ganarás en elegancia y bienestar. Recuerda que hay que ir pensando en ir abrigando el sofá por el cambio de estación. Y una buena idea es usar una funda de cojín con flecos para el toper o colchoncillo. Le darás un toque chic a tu sofá. Y para los que tienen un estilo bohemio, hacerse de un cómodo con estampado étnico en blanco y negro. Y además, si es en tendencia, darás en el punto exacto. Así que apresúrate y hazte de uno de estos toper o colchoncillos para tu sofá o cualquier rincón de tu hogar. Y estarás a la última moda en cuanto a la decoración se refiere. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima.